Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Hoy toca... Unboxing Pues sí, durante las últimas semanas me han llegado un montón de libros a cual más interesante y los he estado reservando para poder abrirlos con ustedes e ir comentándolos. Y voy a empezar en el orden en el que me han ido llegando. Vamos a empezar por este que tenemos aquí. ¿Hace falta tijera? Sí, hace falta tijera. Vamos a entrar y nos llega por aquí. El Señor de las Bestias. Última batalla de José Loma. Pues sí, aquí está el primero de los libros. Última batalla, El Señor de las Bestias de José Loma. Este libro ha sido un intercambio literario con el compañero José Loma y yo le he mandado uno de mis libros y él me ha mandado el suyo. El Señor de las Bestias. La portada está muy chula, como pueden ver. Muy chula. Es la segunda edición ya. Enhorabuena, José, por eso. Es la editorial Nazarí y la sinopsis dice Un reino en guerra, una reina amenazada, un ejército invasor, un falso emperador, una batalla del pasado, un campeón exiliado, un comandante poderoso, un traidor impetuoso, unas armas malditas, unos dioses olvidados y el Señor de las Bestias dispuesto a acabar con todo lo nombrado. Pero hay algo que su voluntad ignora, algo inadvertido también para el resto del mundo. La llegada de un nuevo recluta, el emigrante del sur, que hallará el poder y el destino del mundo en sus manos. Un mundo amenazado por la codicia de un ser maligno se ve sometido a la guerra. Criaturas llegadas de tierras lejanas arrasan las fortalezas de las razas aliadas. Egeo siempre pensó que sería un recluta más, pero el destino y la voluntad de los dioses son impredecibles. Y su valor y su honor serán la clave para, llegado el momento, mirar a los ojos del mal y poner a prueba su propia voluntad. Acompaña a Egeo y sumérgete en un camino repleto de misterio, acción y aventura. ¿Se impondrá el mal sobre el bien? ¿O quizás son ambas cosas lo mismo? Vamos, hallemos la respuesta. Muy interesante, muy interesante. Estamos hablando de un libro de 255 páginas. José Loma me lo manda con una tarjetita, un marcador. Por supuesto, hoy no se ve bien por la luz, pero dedicado. ¿Vale? Así que, bueno, pronto habrá que hacerle un huequito a Última Batalla, el Señor de las Bestias. Vamos con el segundo de los paquetes. Este llega, me lo enchiva aquí el papel de la editorial Planeta, lo pueden ver por aquí. Este creo que se abre fácil, no hace falta tijera. Ahí está. Este se abre fácil. Pero el que está dentro puede que no. Sí, también. No hace falta tijera. Fuera tijera. Fuera tijera. Y que nos manda la editorial Planeta. Un mundo helado de Naomi Novik. Qué ganas le tengo a este libro. Ya hablé de él en el vídeo de novedades interesantes para finales del año. Y aquí está, ganadora del premio Locus del año 2019. Para mí, sucesora, en estilo, por lo menos, de un bosque oscuro que lo leí y lo reseñé el año pasado. Qué buena pinta. Si quieres ver la sinopsis y demás, te invito a que vayas al vídeo anterior, al vídeo de las novedades, para no estar repitiendo otra vez lo mismo. El caso es que la portada está muy chula. Me encanta el formato editorial Planeta. Muy bonito por dentro también. No sé si lo estoy poniendo al revés y se refleja la luz, ¿verdad? Mucho, sí. Vamos a ponerlo por aquí. Muy chulo. Me encanta. Me encanta. Y seguimos con Editorial Planeta. Vamos a ver qué tenemos aquí. Esta vez, trae el sello de 6 barral. Esto promete. Hay algo pesado aquí dentro. Mira lo que tenemos aquí. Oh my god. Mira lo que tenemos aquí. Lo que acaba de salir. Leopardo negro, lobo rojo de Marlon James. He oído maravillas de este autor. Le tenía muchísimas ganas a este libro. Madre mía, cómo pesa. Madre mía. Son 800 páginas bien comprimidas. Es un pedazo de tocho de libro, ¿eh? Qué guapo marcadorcito. La portada me parece preciosa, muy sugerente. ¡Wow! Este es el sucedicho Marlon. Marlon James, editado por 6 barral leopardo negro lobo rojo. ¿Leemos la sinopsis? Dice. Rastreador es conocido a lo largo y ancho de los trece reinos por tener un don. Un olfato que le permite encontrar lo que no quiere ser encontrado. Acostumbrado a trabajar solo, es contratado como parte de un grupo de cazadores con una única misión. Hallar el rastro de un niño perdido. A lo largo de un viaje que lo llevará por tierras inhóspitas y a enfrentarse a todo tipo de criaturas que buscan frutar su objetivo, el rastreador empieza a preguntarse. ¿Quién es realmente ese niño? ¿Quién impide que sea encontrado? Y lo más importante, ¿quién dice la verdad y quién miente en esta partida en la que todos, reyes y vendedores de esclavos, mercenarios y demonios, brujas y charlatanes, tienen sus propios intereses? Galardonado con el prestigioso Man Booker Prize, Marlon James ha creado una obra destinada a revolucionar la fantasía épica. Madre mía. Dueño de una imaginación desbordante, nos entrega una aventura mágica y violenta que explora los límites del poder, el exceso de la ambición y nuestra necesidad de buscar la verdad. Contada con la fuerza hipnótica de las narraciones orales, parte novela picaresca, parte historia de detectives, leopardo negro, lobo rojo, es la primera entrega de una trilogía en la que el lector es el juez que debe unir las piezas de un puzzle que no tiene una única solución. ¡Wala, wala, qué buena pinta! ¡Qué buena pinta! Dice, has venido en busca de una historia y yo tengo ganas de contar una. Los dioses nos sonríen a ambos. ¡Me encanta! Muchísimas gracias a Seis Barral porque me encanta. Bueno, después del subidón de leopardo negro, lobo rojo, vamos a ver qué tenemos en este sabrecito pequeño. ¡Uy, Dios! ¡Pisí! ¿Qué te hagan a caer todo el suelo? Ustedes no me hagan mucho caso. ¡Vale, pues rico! ¡Rompo, rompo! ¡Ay! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita viene aquí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! Windumanoth, Windumanoth, Windumanoth. Aquí viene la revista, la nueva, la de septiembre, Windumanoth número 7. ¡Qué lujazo de portadas, qué lujazo de revistas exclusivas de Naomi Novik, precisamente que la acabamos de mencionar, Brandon Sanderson, ¡guau! Literatura, habla de Lovecraft. Habla de Victoria Suave, reseña de la compañía negra de un mundo helado, precisamente del que acabamos de hablar. Y literatura ficción. Aquí está, relatos de Ian Watson, Gabriela Campbell, Nuria Solanelas y Diego Salcedo. Casi, casi nada. Casi nada la nueva Windumanoth. ¡Qué ganas le tengo! Me encanta. Si todavía no eres Patreon de Windumanoth, estás tardando mucho. Es una pedazo de revista. Me encanta. Me encanta. Muy, muy chula. De verdad, una grandísima revista, ¿vale? De género fantástico que no te deberías perder. Y por último, y no por ello menos importante, me llega de Alianza otro paquetito. Vamos a ver qué nos manda Alianza. Aquí el libro también, chulo. Toma, ya, toma lo que asoma por aquí. Por fin ha llegado La Brigada de Luz, lo nuevo de Cameron Harley, editado por Alianza y en su colección Runas. ¡Qué buena pinta tiene esta novela! Ya la comenté también en el vídeo de novedades. No voy a leer otra vez la reseña. Pero, por favor, qué buena pinta tiene esta novela de Cameron Harley. Después de Las estrellas son legión, Cameron Harley nos vuelve a traer otra novela espacial, otra aventura espacial. Aquí tenemos a la sucedecha Cameron Harley, 350, 360 páginas de aventura espacial, a la que le tengo muchísimas ganas. ¡Qué difícil va a ser elegir mi próxima lectura entre todos estos libros que me están llegando! Difícil, difícil. ¿Por cuál empezarían ustedes? Ahí lo dejo. A ver quién se anima a recomendarme por cuál debería empezar de todos estos libros, que por supuesto tienen que caer pronto. ¿Por cuál de ellos debería empezar? A ver qué opinan ustedes. ¿Conocen algunos de estos libros? ¿Han leído ya algunos? Ya algunos llevan un par de semanas en la calle. Me gustaría comentarlo con ustedes, saber qué opinan, saber qué opinión tienen de estas novedades, de estos libros que me han llegado. Y, insisto, díganme por cuál debería empezar. Que Windumanos no cuenta, ¿vale? Que se va a caer seguro y ya, en breve. De todos estos libros, ¿por cuál debo empezar? Ayúdenme, anda. Pues nada, espero que les haya gustado. Lo pongo por aquí también, para despedirnos. Espero que les haya gustado este unboxing. He estado desesperado, esperando que me llegaran algunos de los últimos paquetes para abrirlo, porque tenía muchísimas ganas de abrirlo con ustedes. Así que, espero que les haya gustado. Espero que les anime a leer algunos de esos libros. Por mi parte, nada más. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!